Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar técnico tratamientos de relaves mineros. Asimismo quiero agradecer a nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy y también a todos los que se están conectando vía plataforma Zoom y Facebook Live. Ya vamos alrededor de 110 participantes. También quiero agradecer a nuestros auspiciadores Andes Perú, Andrius, Plotwec Perú, Sigelo, West Edge Engineer. Gracias a todos ellos por confiar en el grupo Digama, la revista Rumbo Minero y Expomina Perú. Si quieres ser parte de nuestro webinar técnicos, participa en la edición 137 de Rumbo Minero, en el que trataremos los siguientes temas. Válvulas, accesorios, repuestos y servicios para minería. EPP para extremidades superiores e inferiores y uniformes. Sistema de telecomunicaciones para minería. Camiones mineros, tractores y bolquetes. Venta, servicios, mantenimiento y repuestos. Mantenimiento de maquinaria minera. Mercado de repuestos, accesorios y servicios. Mercado de generación de energía en el Perú. Finalmente, quiero invitarlos a que sintonicen el programa Rumbo Minero TV que se transmite por ATV Más todos los sábados a las nueve de la mañana y los domingos a las seis de la tarde en horario estelar. Ahora los dejo con Miguel Zavala, gerente de contenidos del grupo Digama. Adelante, Miguel. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Damos inicio al ciclo de exposiciones técnicas de la revista Rumbo Minero. El grupo Digama y la revista Rumbo Minero con el objetivo de brindar información y capacitación de alta calidad técnica enfocada en las mejores prácticas, innovaciones y tendencias tecnológicas para aumentar la productividad y la excelencia en la minería. Presente el webinar técnico Tratamiento de relaves mineros. En el que se hablará sobre cómo se viene desarrollando este importante rubro. En este webinar conoceremos algunas consideraciones a tomar en cuenta para el acopio de este material. Tecnologías para el correcto manejo de relaves. La gestión de recuperación de agua concentrada para la recirculación y equipos de monitoreo de los depósitos de relaves. Para brindarnos mayores alcances sobre ese tema, contaremos con la participación de los representantes de las siguientes empresas que nos acompañan esta tarde. Javier Mendoza, gerente de operaciones de Andes Asociados. Alcari Shisi, business development manager mining industry de la empresa Andres. Terzi Cruz, gerente general de Igeco. Antonio Acioli, ingeniero de procesos senior de West Edge, Perú. Y Terry Ostrom, global mining de la empresa Flood Web. De esta manera, el grupo de Igame, la revista Rombominero, con el objetivo de brindar información y capacitación de alta calidad técnica, desarrollará estas conferencias como parte de los temas de nuestro plan editorial de cada edición. Asimismo, darle la bienvenida a todos nuestros conectados a través de la plataforma de Zoom y también darle la bienvenida a nuestros conectados a través de la plataforma del Facebook Live de Rumbo Minero. Indicarles también que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas del Zoom. Y también a través de Facebook Live de Rumbo Minero, que con gusto se los haremos llegar a los expositores al final de todas ellas. Bien, ahora quisiera darle la bienvenida para la primera exposición al señor Javier Mendoza, gerente de operaciones de la empresa Andes Asociados, para que pueda iniciar su presentación. Señor Mendoza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias a la revista Rombominero por la invitación y gustoso. Puedo empezar a compartir el PPT. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Tienen 15 minutos. Correcto. Gracias. Gracias. Bueno, en esta oportunidad vengo a dar una breve charla sobre la importancia de la aplicación de la guía del CDA en los depósitos de reglares en el Perú. Como ustedes saben, los depósitos de reglares son los pasivos más importantes, digamos, más complejos de gestionar en una unidad minera. Y ya existen muchas normas, muchas guías, muchas asociaciones, muchas asociaciones, digamos, que dan lineamientos más estrictos en el momento de hacer las ingenierías de detalle. O la gestión, digamos, de un depósito de velares, ¿no? Y el Perú no es ajeno a ello. En muchos países ya, sí, en países mineros ya implementan estas guías. Y en Perú ya varias unidades mineras también trabajan con estas guías internacionales. Y se espera que en un futuro esto sea normalizado en Perú. Y que todas las minas ya en operación, inclusive en etapas de cierre o en etapas de facilidad próximas a empezar la construcción y operación, sus depósitos de reglares estén aliados a estas guías internacionales. Una breve historia de lo que es Andes en Perú. Bueno, como ustedes saben, Andes se impresionó en el año 2011 con operaciones en Perú. Es capital 100% peruano. El equipo de Andes tiene mucha experiencia en diseños de depósitos de velares, no solamente en Perú, sino también en toda la región de Sudamérica, como Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia y Bolivia, son los países donde nosotros tenemos una presencia importante, junto a nuestros colaboradores y las oficinas comerciales y técnicas que tenemos, tanto en los países de Argentina, Chile y Brasil. Actualmente nosotros operamos o tenemos presencias de ingeniería de más de 10 países de la región, incluyendo Canadá, donde también estamos desarrollando una ingeniería de facilidad de un depósito de relágencia. Igual, también quería darle una breve historia, una línea de tiempo de cómo empezó Andes, empezó en abril del 2011, luego se constituyó a la Argentina y Brasil, perdón, en el 2013, luego en el 2015 se constituyó en Chile la empresa, en el 2019 habíamos dos oficinas más en Salta, Neuque, en la Argentina, que ven más básicamente estudios ambientales y de remediación y rescate de suelos contaminados. ¿Cuáles son nuestros principales servicios? Andes, una característica importante, una característica importante de la empresa, que es una empresa de multiservicios, una empresa que engloba, digamos, más de 14 a 16 tipos de servicios, en todas sus especialidades, como servicios ambientales, geotécnica, geofísica, diseño civil que está alineado a la parte de construcción, costos, proyectos electromecánicos, tenemos un laboratorio importante en el Perú, que es uno de los mejores en Sudamérica, caracterizaciones y intervención ambiental, geología, hidrogeología y regiología, de pensión geolétrica y servicios de construcción, adicionalmente a la parte de geomecánica. Toda esa especialidad es un equipo importante humano de más de 350 personas en toda la región de Sudamérica. En suma, somos un gran tipo de expertos en ingeniería, a la capacidad de brindarte las soluciones durante todas las fases de un proyecto, desde una etapa conceptual hasta la implementación y la operación de la mina. Bueno, ese fue un resumen de lo que es antes. Ahora podemos entrar un poco a ver qué es un depósito de reglares en el Perú, cómo es la conceptualización de un depósito de reglares. Para que ustedes tengan conocimiento, la mayoría de las empresas y depósitos de reglares en Perú ha sido diseñada con estándares nacionales, es decir, lo que indica la norma peruana. Yo diría que más de un 90% de las empresas de reglares o este tipo de pasivos mineros tienen normas o han sido diseñadas o son manejadas con las normas solamente peruanas. Solo pocos de ellos han sido adicionadas a las guías del CDA, que es la Cárea de la Dura Dama Association, u otras normas internacionales como la guía ANCOR, que es una guía australiana, que es la Australian National Commitment on Energy Down, o la ICBM, que es la International Council on Mining Metals, que en el mes de agosto del año pasado sacó sus normas. Y todas las minas que están, digamos, alineadas o que pertenecen, digamos, a la ICBM, tienen aproximadamente dos años para acondicionar en su depósito de reglares a estas normas internacionales. En el Perú, una de las más perspectivas, por ejemplo, el Minsu, que en su plan tiene acondicionar estas sorpresas de reglares a las normas internacionales. En el futuro, serviría a cumplir con estos estándares internacionales, nos implicará el rediseño de las instalaciones de manejo de reglares. El rediseño tiene varias implicancias, que se los puedo, digamos, indicar muy brevemente. Antes de poder entrar a ese detalle, quiero que vean básicamente un contexto muy rápido de lo que es un depósito de reglares. El depósito de reglares tiene, digamos, varias partes o varios componentes. Como ustedes pueden ver aquí, este es el cuerpo de la presa o de la presa que retiene todo el envase del depósito, como ustedes pueden ver en la sección. Por lo general, los reglares depositados en este tipo de depósito, digamos, son reglares convencionales, van a decir que tienen un contenido de sodio que pueden variar de 20 a 25 o 30 por por ciento máximo, diría yo, menos, es decir, hasta 25. Tiene, obviamente, una cantidad de agua depositada que se forman como una laguna y una playa, dependiendo cómo es la disposición. En este caso, estamos asumiendo que el reglares se dispone desde el cuerpo del dique, para que, perdón, sobre la cresta del dique, para que se forme un talú, digamos, natural de los reglares, dependiendo, obviamente, de su concentración de sodios, y la playa puede ir hacia el otro extremo, hacia aguas arriba. En algunos casos se hacen disposiciones en los bordes o en todo el contorno de la presa, con la seguridad de que el agua puede estar en el centro y también se puede manejar o bombear o poner al libre de los que puedan hacer la gestión o la descarga del excedente de agua. Esta es la playa de Relales que indicaba, eso también igual se diseña mediante los análisis geotécnicos y el balance de agua, donde se tienen que correlacionar y poder ver cómo puede llegar a unas distancias mínimas que nos pide la geotecnia, y también puede ser el balance de agua, por eso los niveles mínimos de agua que puedo almacenar, en función también a los bordes de libre de termos calculados. También quería mostrarles un cuadro de los principales y recientes fallas de empresas de Relales. Los más sonados que ustedes han escuchado en algunos casos son los Relales, por ejemplo, que pasó en el 2014 de Montpoli, en Canadá, que liberaron aproximadamente 7,3 millones de Relales y una cantidad importante también del agua. El otro, también que fue un evento importante, fue el de Bramodinho, que también muchos de ustedes lo conocen, y ese liberó 12 millones de metros cúbicos entre agua y Relales. Lo más fue Relales, en este caso, acá sí, digamos, las consecuencias fueron fatales, aparte de una devastación ambiental y económica, subiendo puentes, hubo muchas muertes, alrededor de 260 personas. Fue un impacto muy fuerte, tanto ambiental como económicamente, y también, obviamente, el tema de pérdidas de vida, que no queremos que en nuestro país o nuestras presas de Relales pueda suceder, considerando también que estamos en un país sísmico. Luego, también tenemos, digamos, cómo clasificar, digamos, los Relales, dependiendo de su porcentaje de sólidos. En una disposición convencional, puede variar de 25 a 50 por ciento, inclusive, hay depósitos como, digitalmente, que depositan, digamos, con 20 por ciento de sólidos. Para llegar a 50 por ciento es muy complicado, en algunos casos hay que usar de pesadores convencionales para poder disponer, digamos, de Relales que llegan a 50 por ciento. Los Relales en pesados, en general, vienen entre 50 y 75, el Relal en pasta, entre 70 y 80, y los Relales filtrados, más o menos entre 75 a 85 por ciento. Hoy en día puede llegar a un 75 por ciento. En Relales filtrados, realmente es un gran desafío, y principalmente en las acturas, en donde están las mayores operaciones en el Perú. Este es un gráfico muy didáctico de cómo puede variar el yel estrés dependiendo de la concentración de sólidos. Como ustedes pueden ver al inicio, digamos, los esfuerzos de fluencia son muy bajos, después los Relales pueden descargar muy fácilmente, pero conforme ya se van espesando, va subiendo el yel estrés y se va haciendo, digamos, cada vez, a mayor concentración de sólido, a partir del 50 por ciento, ya los niveles de esfuerzo van subiendo y se va haciendo, digamos, este, menos fluido el Relal. Es muy importante conocer las propiedades radiológicas de los Relales para poder saber o simular, digamos, bien cómo sería, por ejemplo, este, una eventual falla de una empresa de Relal, ¿no? Como muchos de ustedes conocen, hacer un Time Break Análisis, digamos, hoy en día es casi obligatorio que todas las presas hagan este tipo de simulaciones para poder ver cómo son las consecuencias hacia aguas abajo de la presa. Y, obviamente, cuando más contenido de agua o menos contenido de sólidos hay, obviamente, hay un mayor riesgo de que la presa falle, ¿no? Pues hoy en día también está el desafío de que las presas de Relal sean llevados a un depósito de Relal infiltrados, y si bien pasa, donde el riesgo se reduce, digamos, aquí puede haber alguna falla en el depósito de Relal. Pero bien, ¿qué cosa implica hacer este tipo de trabajos? ¿Cuáles son, digamos, los primeros pasos que tenemos que hacer para poder llevar un depósito de Relal a los estándares de la guía de la CEDA o el CIMM? Bueno, lo primero que hay es las investigaciones geotécnicas y los análisis geotécnicos realizados. Es muy importante, digamos, para el consultor o para el especialista conocer el tipo de investigaciones que se han hecho, la cantidad de investigaciones que se han hecho en campo, las perforaciones, los ensayos de laboratorio, la instrumentación geotécnica, también es muy importante no solamente saber sobre la instrumentación, sino saber interpretarlas y tener un registro, digamos, de cada una de ellas en tiempo para ver cómo ha sido su comportamiento tanto de los pisómetros y de los infinómetros. una revisión general de los criterios de diseño, qué datos se han usado o se han definido para poder diseñar periodos de retorno, bordes libres, tanto el estudio del ritmo sísmico, qué aceleraciones se han usado, qué niveles de tormenta o qué periodos de retorno de tormenta se han usado para los nejos de agua. Hay muchas variables que uno debe de conocer y debe de ver para poder estudiar mejor la presa, ver qué cambios o cuál es esa brecha de cambio que se ha tenido que hacer para que la presa pueda llevarse a unas normas internacionales. Cuando conocer las condiciones ambientales y sociales también son de mucha importancia. El análisis del entorno de aguas superficiales debajo de la presa, esto obviamente los quesómetros me van a dar un otro panorama de esto, al igual de los estudios siderología y biológicos que se hayan hecho. El levantamiento de información abajo de la presa de Realades, esta parte acá es muy relevante cuando yo vaya a hacer un tan breve análisis porque yo voy a conocer tanto áreas digamos intangibles o que haya bofedales, agricultura, ganadería, haya población aguas abajo, haya estructuras importantes, puentes, carreteras, tengo que conocer todo lo que haya aguas abajo de la presa para medir el real impacto o la real consecuencia que puede haber ante una posible falla de un depósito interreglante. Conocer las condiciones y las plantillas actuales de la empresa de Realades, cómo se está llevando a cabo la descarga, la gestión de los reglares, el registro digamos de las instrumentaciones que se hayan instalado, el plan de disposición, el espejo de agua, hay mucho por ver en esta parte. También tendremos que ver en la revisión de la construcción en planos ágil que es una parte muy importante para saber cómo fue construido y bajo qué metodología también fue construido. Si fue construido como eje central, fue construido aguas abajo el dique, en fin, hay varios aspectos que tienen que tomar en cuenta. Y también poder ver si es que se hizo un modelamiento de altura y presa y si no se ha hecho se debería hacer de manera inmediata. Yo me mando, le quedan dos minutos. ¿Perdón? Te quedan dos minutos. Sí, gracias. Para un modelamiento de altura y presa rápidamente hay dos tipos que es el Run-ID y el San-ID que son este, digamos, los modelamientos o las fallas más creíbles que puede haber de una falla de una presa de reladas. Un Run-ID obviamente está en la sobrelevación y el San-ID están las fallas por cimentación, tonificación, carga cínica, cráquina. ¿Cómo es un modelo de simulación de un tan preanálisis? Se calcula el volumen liberado, los hidrogramas de descarga, la topografía, ¿en qué es importante? La radiografía y la simulación de flujo. Esta es una presa de relada, es real, y como ustedes ven a esa base abajo, hay una comunidad y se ve qué pasa si el depósito de reladas falla. Por cualquier tipo de falla que pueda haber o una falla más creíble, llega a suceder estas inundaciones a estos niveles de altura. Entonces, en este caso, esta presa de reladas bajo estas condiciones puede pasar a ser o se puede clasificar la presa como un caso extremo. Y ahí todos sus criterios de diseño se modifican. ¿Qué cosas nos dicen las guías que dependiendo de la consecuencia de falla se puede clasificar desde baja hasta extrema? Para que ustedes tengan un panorama claro, la norma peruana está más o menos alineada a una falsificación significativa. Por lo general, las presas están, digamos, dependiendo de las consecuencias, están entre alta a extrema. ¿Y qué implica que estén entre alta a extrema? Que yo voy a cambiar tanto los periodos de retorno de avenida, de agua, de lluvia y el terremoto o el sismo, ¿no? Que puedan ir variando, digamos, entre 1.000 y el PMF, que es la presificación máxima increíble, hasta un PMF que es el caso extremo. Y para periodos altos en sismo, uno entre 2.500 o hasta el máximo crédito, ¿no? En las condiciones normales o normas peruanas, va a variar entre 1.000, perdón, entre 1.000 y 1.000 en avenidas y el sismo, por lo general, siempre lo hacemos para condiciones operativas 1.500 y cierre 1.000. Pero eso, obviamente, con el tiempo está cambiando, ¿no? ¿Qué cosa implica hacer estos cambios? Hay algunas presas, lo que se tiene que ver es cómo va a cambiar la presa. Por ejemplo, si es una presa en línea central, ¿cómo cambiaría ahora si se hace las aguas abajo? Eso es lo que se va a tener que hacer lo más probable. O si se quiere mantener como eje central, lo más probable es que el talud se extienda. Son condiciones que se tendrían que dar en caso se quiera condicionar a las guías del CDA. ¿Alguien va a terminado? Sí, nada más y para poder terminar con las conclusiones es muy importante contar con toda la información disponible en estudios previos, se requiere la actualización de las investigaciones geotécnicas, definición de los nuevos niveles de antiartas para la estimulación geotécnica, se requiere un levantamiento topográfico a detalle, es básico para las presas cuando quieren ser clasificadas, el análisis de apertura de empresas se dirá como base para la inspección del depósito de acuerdo a las guías del CDA, la autorización del plan CDA y bueno, ahí te quedo. Gracias. Muchas gracias al señor Javier Mendoza, gerente de operación de la empresa Andes Asociados por su participación en el día de hoy. Bien, ahora quisiera darle el pase al señor Alcari Shisi, Business Development Mining Industry de la empresa Andes, para que pueda iniciar su presentación. Alcari, si puedes activar tu micrófono, por favor. Ahora me escucha bien? Sí, ahora bien. Perfecto, perfecto, voy a compartir la pantalla. Ups, ¿dónde está? Ups. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora logran ver la pantalla? Perfecto, tiene 15 minutos. Perfecto, muchas más gracias, gracias por la oportunidad, una rápida presentación mía y de la empresa. Mi nombre es Alcariz Kisi, soy ingeniero químico, trabajo en la división de Andres Separation aproximadamente 23 años en diferentes oficinas, Brasil, Chile y Estados Unidos. Un poco aquí la idea es presentar las soluciones de deshidratación de las pulpas de Relave. Primeramente, déjame hacer un breve comentario sobre el grupo Andres. Somos una empresa con la casa matriz en la ciudad de Graz, Austria. Fuimos fundados aproximadamente a 170 años. Hoy, actualmente, tenemos aproximadamente 30.000 personas distribuidas alrededor del mundo en más de 40 países con aproximadamente 280 oficinas o talleres o fábricas en el mundo. Andres tiene cuatro unidades de negocio. Pump and Paper, hoy somos los principales proveedores mundiales de plantas llave en mano de papel y celulosa. Tenemos una otra unidad de negocio muy importante que son prensas para la industria automotriz y máquinas de laminación de acero inoxidable y carbón y también hornos industriales para la fundición. Tenemos otra división muy importante y ahí sí, con presencia en nuestras oficinas de Lima, Hydro, que son una unidad de negocio que básicamente tiene la tecnología de turbinas hidroeléctricas, además de turbogeneradores y bombas. Y obviamente mi división Separation, que es la división que hoy podríamos colocar que dentro del mundo de separación sólido-líquido, mundo filtración, somos la empresa con el protocolo más completo a nivel mundial. Y este protocolo básicamente está tanto en la parte de espesamiento, tanto en la parte de espesamiento de los relaves con espesadores high rate, pero también en la parte de deshidratación, donde, como yo comentaba, hoy Andrés tiene el principal abanico de equipos y tecnologías aplicadas a la separación sólido-líquido y específicamente para relaves. La idea hoy de Andrés no es solamente proveer un equipo, y sí proveer la mejor tecnología para los clientes, independiente cuál es esta tecnología. Como tenemos todas las tecnologías, hoy con tranquilidad podemos hacer una evaluación tanto CAPEX cuanto OPEX de las tecnologías para que el cliente tenga una tranquilidad y tomar su decisión final. Dentro de las tecnologías tenemos los filtros prensa de placas, sea placas cámara, sea placas membrana, centrífugas de cántez, filtros de banda a vacío, filtros de banda a presión y la filtración hiperbárica. ¿Cuál es la mejor tecnología? Depende de lo que vamos a filtrar, depende de la calidad de producto que vamos a filtrar, la distribución granométrica, el contenido de arcillas, por ejemplo, hablando en relados. Entonces, claro, obviamente, si tomamos un filtro prensa, quizás la parte de instalación del equipo va a ser, va a tornar el CAPEX un poco desfavorable en comparación, por ejemplo, con una centrífuga, que es mucho más compacta, pero tenemos las comparaciones en términos de que el filtro prensa muchas veces no hay la necesidad de utilizar polímeros para hacer una floculación previa. Una centrífuga, muchas veces hay que adicionar la calidad de clarificado, cuál es las tecnologías que mejor se adapta a la necesidad del cliente. Por ejemplo, los filtros de banda vacío, sabemos que la gran minería chilena y la gran minería peruana están en una cota bastante alta, donde la generación de vacío también puede ser un problema. Entonces, el concepto de Andres es ese, es hacer justamente en conjunto con el cliente esa evaluación de la mejor tecnología para su determinado producto. Obviamente, como tenemos todas las tecnologías, logramos hacer con claridad esta evaluación. Ahora, voy a presentar específicamente un caso de éxito que tuvimos justamente en Brasil. Y justamente la empresa Itaminas es una empresa que está ubicada prácticamente al otro lado del cerro de la empresa Brumadinho, la que citó el palestrante previo que ocurrió la ruptura que fue de conocimiento mundial. Entonces, Itaminas justamente tenía un proyecto y llegó con nosotros justamente con el proyecto para substituir eliminar todas las presas o tranques de relave por un sistema de apilamiento seco. Entonces, esa era la idea. La cosa principalmente en Brasil, la seguridad de las presas fue un tema muy importante. Entonces, esa era la idea. Es rápidamente hacer la evaluación de la mejor tecnología, la mejor tecnología en términos de separación sólido-líquido. Esta operación debería ser optimizada con bajo OPEX y automática. Bajo consumo energético, la más baja humedad posible con alta recuperación de agua y principalmente un bajo contenido de sólidos en la línea de clarificado porque esta agua iría regresar al proceso y obviamente una rápida implementación del proyecto propiamente dicho. Aquí rápidamente un pequeño vídeo del proceso. Gracias. Gracias. Justamente ese era el principal concepto. Asegurar que no tuviésemos futuras tragedias como pasó de manera que fue muy publicitada en el mercado. Entonces, dentro de lo que comenté previamente, cuál cuál sería la mejor tecnología. A ver, vamos a estudiar. Entonces, se envió mostras representativas de la presa del relable a nuestros laboratorios que están ubicados en el sur de Brasil. También tenemos un pequeño laboratorio en Chile y un pequeño laboratorio en Lima justamente para hacer el mismo concepto de evaluación de los proyectos. ¿Cuál es la mejor tecnología? ¿Es centrífuga? ¿Es filtro de vacío? ¿Es filtro hiperbárico? ¿Son filtros de banda de presión? ¿O son filtros prensa tipo cámara o diafragma? Entonces, ese fue un poco el concepto del proyecto. Tomamos las muestras representativas en nuestro laboratorio, se hizo toda la análise de la pulpa, hicieron todas las pruebas con diferentes set-up de equipos donde se llegó realmente a la situación, o sea, a la conclusión que para este proyecto, con este producto, la mejor tecnología sería la implementación de los filtros prensa tipo membrana. Entonces, el desafío fue justamente hacer la eliminación de las presas de relave. dentro de eso, Andrich dimensionó para una producción aproximada de 10.500 toneladas de materia seca por día, dimensionamos cuatro filtros prensa de tamaño de placa y 2.500 por 2.500 milímetros con doble abertura del paquete de placas, doble alimentación, o sea, alimentación bilateral de los equipos porque como el equipo es extremamente largo, si entro con la alimentación apenas por un lado, no me aseguro que todas las cámaras van a estar completas antes de hacer la presurización de las membranas. Llegamos a con esta implementación llegamos a una recuperación de agua de alrededor de alrededor de 8.800 metros cúbicos de agua por día. Hoy estamos haciendo la disposición de tortas alrededor de 15 a 17 por ciento de humedad con un consumo energético de aproximadamente 0.31 kilowatts por tonelada de materia seca. Esta implementación y principalmente tuvimos un gran desafío debido al apuro del proyecto que terminado los equipos llegado a la planta de vitaminas se demoró apenas 21 días para los equipos estarem montados y funcionando. Aquí un poco más de detalles sobre la instalación de los cuatro filtros prensas son de nuevo son placas 12 y medio por 12 y medio overhead significa que no lleva los bastidores laterales las placas son sujetadas por bastidores por un bastidor superior la abertura es en dos etapas son membranas con la presión inflada de las membranas en 16 bares la presión de alimentación alrededor de siete bares aquí un poco la instalación de los filtros prensa y aquí una idea de los filtros entonces ese es un poco el concepto la idea no fue profundizarse demasiado en cada una de las tecnologías pero estamos abiertos a cualquier consulta a estudio tanto para generar el CAPEX cuanto para estimar los OPEX de la planta con las diferentes tecnologías no estamos hablando que el filtro prensa es la mejor opción podría ser una centrífuga podría ser un filtro de vacío podría ser un filtro hiperbárico podría ser un filtro banda de de prensa obviamente depende mucho de la calidad del relave que vamos a estar haciendo la deshidratación los flujos de relaves que vamos a estar haciendo el dimensionamiento obviamente el número de equipos y todo más pero aquí queda el mensaje y es un poco el mensaje que Andrés quiere dejar a todos básicamente no hay una mejor tecnología pero si analizamos todos estos puntos colocamos estudios de CAPEX y OPEX logramos llegar a una situación de éxito como fue con la empresa Itaminas en Brasil cualquier consulta adicional ahí está mi correo y será un gusto atenderlos a cualquier requerimiento que tengan al futuro eso sería Muchísimas gracias al señor Alcari Sisi Business Development Manager Mining Industry de la empresa Andrés por su participación sí bueno definitivamente ya estamos teniendo bastantes consultas de parte de nuestros asistentes a través de la plataforma de Zoom despediría a los a los expositores que vayan respondiendo a estas consultas que es un tema muy interesante y que definitivamente es una parte muy importante dentro del funcionamiento de una unidad minera bien ahora como siguiente exposición quisiera dar la bienvenida al señor Percy Cruz gerente general de la empresa Sigeco para que pueda iniciar su exposición señor Cruz Buenas tardes bienvenido Buenas tardes Miguel ¿Se escucha bien? Se escuchamos bien Perfecto permítame compartir entonces una presentación ¿Me confirma por favor si se ve la presentación? Ahora sí tiene 15 minutos Muchas muchas gracias muchas gracias también a Rumbo Minero por la oportunidad de esta presentación y buenas tardes con todos en el caso de Sigeco SAC les traemos una nueva tecnología para el transporte de relaves permítame en todo caso mostrarles y ubicar el tema todos sabemos que los relaves mineros generalmente consisten en efluentes del proceso minero que incluye roca fina molida generada en las plantas de proceso los relaves suelen ser bastante abrasivos y a menudo corrosivos por lo tanto las tuberías seleccionadas deben poder resistir adecuadamente los efectos de los relaves bajo este esta premisa es que el transporte de los relaves por tuberías generan frecuentemente problemas de desgaste severo por abrasión ese es el tema principal sobre el cual nos vamos vamos a hacer la presentación del producto en este caso es nueva tecnología en la fabricación de tuberías para el transporte de relaves a esta tubería se le denomina como tubería super resistente a la abrasión esta tubería está definida en su fabricación como una tubería multicapa con poliolefina en la figura se muestra la definición de la construcción de esta tubería en realidad es como tener dos tubos insertados uno en el otro en la imagen ustedes pueden ver la parte interior de la tubería de color blanco que es la poliolefina es un material modificado muy resistente a la abrasión y que es el núcleo de este producto y la parte exterior de color negro es el polietileno el HDP que estándar que todos conocemos en las tuberías tradicionales del mercado pero entre las dos capas se incluye un refuerzo metálico un tejido de alambre que hace las veces de un esqueleto de reforzamiento vamos a ver más adelante las ventajas de este reforzamiento de metal y sus características principales en la definición del producto esta es una máquina con las que se fabrica este tubo de acero el alambre de acero aumenta la capacidad de presión interna porque actúa como un esqueleto comparado con una tubería de HDP normal o estándar la combinación del polietileno y el alambre de acero reduce el espesor de la tubería multicapa en comparación con el HDP normal por eso es que funciona mejor cuando las presiones son mayores vamos a ver más adelante y a partir de unos espesores SDR9 SDR7 la comparación frente a este esta nueva tecnología de tubería multicapa se hace mucho más rentable y ventajosa dentro de las características principales que se pueden anotar son los rangos de presión por ejemplo ahí es donde se mejora la resistencia de la presión a través de este esqueleto de refuerzo metálico y se puede llegar hasta rangos de 70 bar o 1000 psi también nos permite la reducción del peso comparado con un HDP normal se puede reducir el peso de la tubería porque se reduce la sección de la misma hasta en un 30% el suministro de estas tuberías se hacen en largos de 11.8 metros y la unión entre los tubos se puede hacer por elementos de electrofusión más adelante vamos a ver la comparación de esta electrofusión de soldadura por electrofusión o por uniones variedadas como las que se muestra en la figura inferior el tiempo de vida se prolonga de forma significativa hasta nueve veces más que el HDP estándar que es el material que más común se usa actualmente en el mercado y las dimensiones en este caso se puede llegar desde 50 hasta diámetros de un metro estas tuberías ya han pasado pruebas de laboratorio frente al desgaste por abrasión vamos a mostrarles algunos resultados de estos de estos test y estas pruebas por ejemplo el primer ensayo es ensayo de abrasión por desgaste en mortero donde en una prueba uno con una relación de arena agua de 52 a 48 y una velocidad de rotación de 1400 RPM y una duración de 11 horas de la prueba usando como material de prueba una arena fina de río se logró una disminución en el peso en la tubería súper resistente a la abrasión que está en rojo de 0.27 porcentaje frente a 9.6 del HDP o frente a 3.7 por ciento en el UHMW que es otro material estándar en el transporte de relaves en ambos casos se logra un resultado bastante ventajoso 35 veces más que el HDP y 13 veces más que el UHMW en una segunda prueba donde se mantiene la proporción arena agua con una duración de 8 horas pero en este caso la arena de prueba es una arena gruesa un revelave mineral en vanadio titanio con un tamaño de partícula de 1 a 5 milímetros el resultado de la tubería resistente a la abrasión es 1.5 por ciento de pérdida en peso frente a 7 por ciento del UHMW esto nos da un resultado de 4 veces 4.6 veces más que el UHMW en la misma prueba de mortero se hizo un siguiente análisis con una proporción de de agua de arena agua de 3 a 2 con una velocidad de rotación de 680 y una duración de prueba de 4 horas y en arena fina se arrojó resultados que llevan a una mejora de 9 veces que el HDP o 4 veces más que el UHMW y cuando se usó con arena gruesa se logró resultados de 4 veces mejor que el HDP y 2 veces más que el UHMW usando otro método de ensayo otra prueba en este caso es el ensayo de abrasión de Darmstadt que es un sistema donde haces que se muestra acá abajo una probeta de tubería que se hace en un giro de 100.000 veces en cada en cada muestra y se ve se mide el desgaste que genera el material interior que es una 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 arenilla una mezcla de arena de diferentes granos y se mide el desgaste en cada cierto tiempo en este caso se se comparan los materiales acero por ejemplo el HDP en color marrón el UHMW en color celeste y el verde que es la tubería multicapa súper resistente a la abrasión y en todos los casos ustedes ven que es el que menor pérdida de peso ha tenido finalmente ya estamos logrando porque estos son pruebas recientes muy recientes estamos logrando documentos de los clientes como esta que se muestra de Tronox donde es una carta de recomendación de la poliolefina en comparación con el HDP donde los clientes ya muestran resultados de por ejemplo en este caso tubería estándar de HDP que normalmente tenía un rendimiento de tres a ocho semanas cuando cambiaron a la poliolefina están logrando un servicio de hasta treinta y seis semanas estos resultados se están logrando y se están juntando cada vez más en los proyectos y las pruebas que se están sometiendo en el Perú recién estamos entrando con esta tecnología y principalmente en las zonas como se ven en las imágenes a la izquierda donde el cliente tiene severos desgastes por abrasión donde no ha podido controlar con diferentes materiales esta pérdida o este deterioro de la tubería y por tanto se ve obligado siempre a estar reemplazando constantemente esos tramos de tubería o accesorios por tanto como resumen las ventajas competitivas de la tubería multicapa super resistente a la abrasión podríamos decir uno que son por ejemplo el método de unión entre tubo y tubo que como les comentamos es a través de la electrofusión normalmente la tubería HDP se une por termofusión donde se usa el perfil el espesor de la tubería como elemento de unión pero en este caso la electrofusión usa un casquillo un acople de unión y por tanto abarca en ambos extremos del tubo abarca mayor área como la mostrada en color verde como área de soldadura de tal manera que hay mayor área de adherencia entre los elementos de unión por tanto es una soldadura más fuerte y podría decirse que la unión es más fuerte que la propia tubería acá se ven los elementos de unión donde están los dos extremos de los tubos con sus respectivos espesores y el acople de electrofusión donde se muestran los elementos uno que son los electrodos de cobre que son los que permiten calentar la junta y el refuerzo de acero que les les comentamos para las las tuberías de mayor resistencia a la presión normalmente esta soldadura de termofusión la sección que trabaja es el espesor de la tubería por tanto se confirma y se se mejora la resistencia a la adherencia a través de mayor área de soldadura una segunda ventaja muy importante para los proyectos es ampliar el rango de presión normalmente el HP en esta tabla como se muestra acá está en megapascales 3 megapascales como el equivalente a 30 bar normalmente el estándar del HP llega a esta sección 2 o 2.5 con espesores de SDR11 SDR9 pero cuando quiere el cliente llegar a mayores presiones ya tiene problemas con el espesor de la tubería se hace ya muy costosa muy gruesa y mucho más difícil de conseguir máquina para soldar también por tanto la ventaja de esta tubería es que llega hasta 70 bar o sea 1000 PSI que podríamos trabajar en algunos rangos de diámetro por ejemplo 225 milímetros de diámetro perdón perdón entonces esta ventaja competitiva es muy muy importante para los proyectos de altas presiones incluso para reemplazar tramos donde el cliente se ve obligado a usar tuberías de acero con revestimiento interno por ejemplo los mineroductos perfecto la tercera ventaja competitiva es el espesor el menor espesor de la pared permite tener una mayor área en el interior del tubo entonces el cálculo hidráulico mejora en este caso para un tubo por ejemplo de 280 milímetros es 30% más el el área de interior finalmente también se mejora la resistencia hidrostática a la fatiga el elemento de la de presión hidrostática hace que la tubería internamente esté siempre en dilatación y compresión pero con la capa de refuerzo de acero mejora su resistencia y alarga su tiempo de vida finalmente las aplicaciones principales sobre las que podemos ofrecer estas tuberías o trabajar estas tuberías son todos los power light que tienen espesores SDR 9 SR7 o superiores o sea mayor espesor pie light donde hay acero por compresión entre 300 y 1000 psi donde el HDP ya no llega en estándar o tramos donde hay tuberías o accesorios donde tienen rotación frecuente de tuberías que tiene que estar girando la tubería o tiene que estar cambiando la tubería frecuentemente el cliente los spools o codos TES reducciones donde hay un desgaste severo por abrasión los mineroductos y las tuberías de acero con revestimiento en HEP en todos esos casos podemos facilitar con la alternativa con esta tecnología eso sería nuestra presentación en esta vez estamos siempre a su disposición y podemos facilitar la información técnica la parte de suministros la parte de instalación también y podemos participar en colaboración con las oficinas de ingeniería o con los clientes finales muchas gracias nuevamente a todos muy amables muchas gracias gracias al señor Percy Cruz gerente general de la empresa CIGECO por su participación en este webinar sobre tratamiento de relaves mineros bien ahora quisiera darle la bienvenida al señor Antonio Arcioli ingeniero de proceso senior de la empresa Westech Perú para que pueda hacer su exposición señor Antonio si puede por favor activar su micrófono correcto si muchas gracias muchas gracias a Rumbo Minero por la oportunidad de participar acá para la presentación primeramente una presentación mi nombre es Antonio Arcioli yo soy de Brasil originalmente pero hoy trabajo en los Estados Unidos en la matriz de la empresa Westech y voy compartir mi pantalla acá yo voy a enfocar a la presentación ¿se puede ver en la pantalla? no todavía no ahora ahora sí entonces me voy a enfocar a la presentación en hablando un poco sobre espesadores de reglares específicamente de lo tipo de alta densidad llamamos de high density en Westech espesadores de deep bed que hace la pasta de alta densidad básicamente voy a hablar un poco sobre Westech Perú Westech los Estados Unidos hablar un poco de la pasta para solamente para localizarnos acerca de qué es la pasta y cuáles las aplicaciones de la pasta y voy a explorar un poco de los desvantajes de los espesadores de pasta en tratando de la deposición de reglades básicamente entonces Westech Perú es una empresa que es parte de Westech Estados Unidos está ubicada en Lima tiene los mismos objetivos de Westech de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la gestión y optimización de los equipos procesos en el sector minero municipal e industrial Westech Engineering es una empresa estadounidense que proporciona soluciones de proceso para tratamiento de aguas y aguas residuales separación sólido líquido y necesidad de tratamiento biológico en mercados municipales industriales y de minerales en todo el mundo es una empresa que se fue fundada en 1973 tenemos contamos con más de 700 empleados por todo el mundo y básicamente tenemos un foco en la satisfacción del cliente para las soluciones que aplicamos Westech es muy fuerte básicamente en procesos de separación sólido líquido sea en la área industrial sea en la área mineral municipal de tratamiento de agua potable también para municipalidad para la área la área industrial separamos la área industrial como área industrial dentro de la empresa el área municipal por la área industrial tenemos dentro de la área industrial la área mineral y tenemos soluciones de tratamiento y procesamiento mineral siempre con el foco en separación sólido líquido entonces cuando pienses en separación sólido líquido usualmente estás a pensar en espesadores que tiene todos los tipos de espesadores desde espesadores de placas inclinadas espesadores en astras tipo alta flow hasta los espesadores high rate pasando por los espesadores de tracción de alto diámetro de grandes diámetros por los espesadores de pasta también la área para la clarificación tenemos casi que todos los tipos de clarificadores que es una etapa que en el pasado era una tecnología que básicamente no se tenía tanto impacto en la minería pero la necesidad de tratamiento de la agua de que de para remociones de sólidos disueltos y de contaminantes que se tiene en la agua entonces esta que hoy puede proporcionar para la minería tratamiento de dos formas una forma acerca de tratamiento de los sólidos producidos en la minería también como espesadores y como filtros pero también en el tratamiento de la agua producida para que la agua sea sacada de contaminantes pueda ser reutilizada en procesos y enlazada al medio ambiente sin daños pero la presentación hoy me voy a focar un poco más un poco solamente en la en espesadores únicamente espesadores de pasta entonces cuando hablamos de espesadores de pasta ¿o qué es la pasta? la pasta es una red de partículas finas básicamente si tienes solamente finos tú puedes tener pasta solamente finos cuando hablamos de finos es que tiene que tener por lo menos una una 20% de los finos dentro de tu amuestra tiene que tener como 20 micrones por lo menos 20 micrones y abajo si tienes una 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 condición que tengas por lo menos 20 micrones tú puedes tener pasta la pasta el material es más grueso se va a servir del soporte se va los finos van a servir de soporte para los gruesos pero tiene que tener los finos porque los finos serán conectados con uso de floculante con uso de se van construir la la esta red de partículas que se va a dar soporte a los gruesos si tienes solamente finos se puede también tener pasta porque la red será formada dentro del material pero si tienes solamente gruesos no se puede tener pasta si tienes solamente las partículas más gruesas dentro de la pulpa si tienes por ejemplo es 100% del material es 200 malla 200 hasta malla hasta 20 micrones pero no tienes nada en una fracción de ultrafinos usualmente no se puede producir pasta entonces pasta es mucho más utilizado para como aplicación hay algunas aplicaciones que se puede tener cerca de concentrados minerales que se puede aplicar la pasta para esas aplicaciones pero es mucho es muchísimo más aplicado en los relaves debido a los relaves ser en la fracción más fina de una planta mineral entonces usualmente cada vez más hoy las plantas minerales tienen la necesidad de de disminuir el tamaño de la partícula al máximo para implementar para maximizar la recuperación sea por procesos de magnéticos sea por procesos de flotación entonces hay una producción hoy en día hoy no solamente de colas de relaves pero de los relaves con una característica muy fina y eso es que torna los relaves hoy mucho más complicados de manejar que los relaves en el pasado porque los relaves en el pasado tenían una granulometría mucho más simple que para sacar la agua sería una forma mucho más simple hoy tenemos que tener una un esfuerzo mucho más alto para sacar la agua dentro de la pulpa entonces la pasta una vez que la red es formada con los finos la pasta para ser llamada de pasta tiene que tener algunas características no es solamente tener una red de finos conectados por un polímero que se llama la pasta la pasta tiene algunas características primero es una suspensión de sodios que tú puedes pensar que cuando tienes una pulpa una pulpa mineral hay una separación es es una un material que es heterogéneo la la pasta es si comporta hay un comportamiento como si fuese un comportamiento único se comporta como un material homogéneo no es heterogéneo como una pulpa entonces cuando la la pulpa llega a una condición extrema y que se hace la organización lo va a adquirir la característica de suspensión homogénea dentro del equipo eso que llamamos de pasta y también tiene que identificar que la pasta es un fluido no newtoniano donde todos los procesos de sedimentación hay parado no hay no hay precipitación no hay segregación y usualmente hay una alta concentración ¿por qué usualmente? porque la pasta yo trabajo con pasta hace más de 20 años hay todos los tipos de concentración de la pasta y la concentración final es dependiente de la cantidad de finos que tiene el material se puede generar pasta con 40% de sólidos se puede generar pasta con 80% de sólidos usualmente decimos que la pasta posue una alta concentración si la pasta tienes una alta concentración cuando comparado a espesamiento convencional usualmente la pasta se puede alegar como 15 10 15 20% más que un espesador high rate la otra característica es que la pasta tiene una forma usualmente si tienes si acá está un material de pasta haciendo lanzar al fondo acá si tú paras de lanzar la forma del material se va a quedarse como eso no vaya no vaya a ser no va a ser continuar en movimiento pararse como plano si tienes una pulpa usualmente la pulpa se va a correr por la reladera y se va a quedarse al fondo y va a tener como una lámina de agua que está plana la pasta se mantiene una por causa de se mantiene la forma se mantiene como un ángulo dentro de la reladera y eso es por causa de la alta viscosidad que posue y por causa de lead stress el lead stress es la característica más importante de la pasta es es básicamente lo que distingue un equipo de tipo high rate de un equipo de tipo high flow cuando cuando tienes una curva de lead stress es una tensión es una tensión de escogamiento de resistencia del material al movimiento cuando tienes un lead stress que es más alto tienes un material que se va a quedar cada vez más con una con una viscosidad muy alta y mira tiene como un step acá tiene un degrau el material está al lado y no se cae aquí el material como una pulpa de high density no si hay agua separada entre tanto un high density se queda como una alta concentración una alta viscosidad de lead stress cerca de a partir de 30 pascales hasta 100 pascales la pasta se va como de 100 pascales hasta hasta 300 pascales y puede hacer hasta 400 pascales en algunas situaciones las características que ha demostrado de la pasta de la suspensión de sólidos del fludo newtoniano no sedimentable no segregable todas las características en el material de high density en el material de pasta de alta viscosidad es lo mismo la única diferencia es la intensidad del lead stress para un high density tenemos como un material que es un poco un poco más fluido como 60 pascales y tenemos un material que es mucho más denso en un espesador de cono profundo entonces acá es un un ejemplo cuando todos los equipos que posee por ejemplo un high flow un high rate nuestro high rate trabaja usualmente con baja yield stress pulpas usualmente tiene un yield stress de 0 hasta 15 tal vez 20 se puede medir pero mismo que tenga un yield stress no es una solución homogénea es es una pulpa está habiendo segregación de todo pero un high rate puede puede moverse como hasta un 20 pascales un alta flow que es un equipo que tenemos que no hay rastras también se puede tener cerca de la pasta pero no no mucho un espesador del tipo de tracción periférica el tipo de tracción se puede llegar cerca pero los equipos que son diseñados para trabajar como pasta son realmente los high densities los de cono profundo no se puede lograr pasta con un espesador de tipo high rate tiene que tener un espesador del tipo high density porque el espesador del tipo high density que vaya a producir una pasta como esta acá tiene algunas características cuando mira así la condición natural piensas que es muy similar al equipo pero las condiciones de transporte de los sólidos por las rastras la presencia de piquets de desaguamiento las barras de desaguamiento una altura de pared porque la pasta tiene que tener una altura mínima para el proceso de compresión para que la agua sea sacada en un tiempo de residencia adecuado hace la pasta un poco más distinto de un ride rate usualmente también no se puede levantar las rastras en un espesador del tipo high density se puede levantar las rastras en un espesador del tipo high rate pero en un espesador del tipo high density no se puede porque la elevación es muy alta el tanque es muy alto hay limitaciones que se aplican al equipo que no se puede usualmente también tiene una unidad motriz que es un torque mucho más alto mucho más alto cerca de 15 veces más alto que un espesador convencional de un tipo high rate entonces la unidad es como 15 veces más fuerte que de un espesador high rate por otro lado el tipo deep bed se puede lograr una pasta con una viscosa muchísimo más alta que un high density y por eso tenemos otro tipo de condición geométrica para el equipo pero todas las condiciones la unidad es usualmente como 20 veces más fuerte que una unidad de high rate y hay pocos hay pocos fabricantes de unidades que se pueden llegar en el mercado de hoy que se pueden lograr un torque tan alto cuanto los torques que son aplicados para espesadores de pasta son los torques más altos del mercado y hay un nicho muy muy celeto de fabricantes que se puede fabricar con esa fuerza entonces eso es básicamente la pasta entonces cuando cuando dos minutos ok cuando hacíamos la selección de los relaves que se van a ser lanzados en la reladera tenemos que tomar en consideración costo y todo la pasta hay varias características que hacen la pasta con ventaja pero yo voy a focar solamente en una es volumen volumen y volumen básicamente volumen si si miras solamente por la cuestión de volumen dentro de la planta la pasta puede aplicar diversas ventajas primero el volumen en la planta si mira la recuperación de agua un equipo de tipo high rate eso es un ejemplo práctico de una aplicación un especial de tipo high rate se va a lograr como 40% entonces tenemos una recuperación de cerca de 700 metros cúbicos de agua para un equipo high density tenemos una recuperación de agua en la planta de 815 para un espesador de tipo deep bed de 840 de acá para acá de un high rate para una pasta es una recuperación de agua de cerca de 88% de la agua recuperada dentro de la planta se puede ser recuperada en un espesador de pasta podemos tener un sistema de filtración si podemos tener la filtración se va a alargar como 80% pero si piensas en la recuperación de 80% como un rango muy alto mira que el gaño en cerca de recuperación es como más 5% entonces la y el costeo de un espesador de pasta es muy cerca del costeo el capex es más alto pero el costeo de energía y dosificación de floculante es casi que lo mismo es muy cerca entonces es como incremento de 15% en la recuperación de la agua con un investimiento pequeño el otro volumen es el volumen de la descarga el volumen de la presa por el mismo motivo que estoy a mandar material más agua estoy a recuperar más agua estoy mandando también menos agua para la planta porque estoy mandando menos agua para la planta en vez de mandar para la galadera 300 metros cúbicos estoy a mandar solamente 160 eso es una economía de volumen de 47% por el método convencional entonces 47% es 47% menos volumen de bombeo 47% menos volumen de depósito dentro de la galadera en adición a la estabilidad que la pasta puede generar la pasta se puede ser considerada como una deposición a seco entretanto cuando cuando se manda la pasta para la planta para la galadera se está húmido pero se hace el manejo propiamente dito como se es hecho en la planta acá de paragominas por ejemplo con cerca de 30 días se puede caminar sobre la pasta entonces haciendo el manejo del depósito tú puedes tener un depósito relativamente seco y estable sin la necesidad de hacer una secagen adicional entretanto si quieres hacer la secagen la pasta también puede ser utilizada para alimentarse los filtros la reducción si estoy a considerar una pulpa de high density para lo mismo ejemplo la reducción de cerca de 40% 39% del volumen se va a disminuir el volumen el filtro penza es muy sensible al volumen y la tasa de sedimentación la tasa de filtración también es una buena parte de la tasa de filtración es dependiente de la agua que se tiene que sacar se saca la pasta con la pasta antes de alimentarse los filtros tienen una reducción del volumen y una optimización de la tasa de filtración eso se va a reducir los números de filtros necesarios para las etapas seguintes eso también es una ventaja por eso lo llamo de volumen 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 en la de la agua recuperada volumen de material mandado a relavera volumen en la etapa de filtración si así la planta elige la filtración como la el método de posición nosotros estamos ubicados en Lima Perú tiene los contatos de la empresa si quieres converse con nuestro personal en Perú y muchas gracias de nuevo por la oportunidad muchas gracias al señor Antonio Accioli ingeniero de proceso senior de la empresa West Perú por su presentación el día de hoy bien ahora quisiera darle la bienvenida al señor Teofri Ostrom el global mining de la empresa PlotWeb y también daría la bienvenida al señor Jimmy Córdoba ingeniero de ventas para minería Perú y es el que va a asistir en la traducción al señor Ostrom señor Ostrom Mr. Ostrom can you start your presentation please we already yes we start and are you able to hear me ok we got ok it's fine it's fine are you seeing my screen please yes and assisting me for local Flatwick Peru is Jimmy Cordova his information will be available at the end of this presentation I'm here to share a little bit of background information on Flatwick separation technology and you get a chance to have a little English at the end of all this effort so I thank you for all those people that are able to follow along with me our brief summary will cover three key elements current situations and challenges in the mining world what a decanter centrifuge might be able to do to improve your processes and then we'll have some case studies that will be very limited information because of the time available those case studies will have additional information available from our local contacts Jimmy at Flatwick Peru so I will continue starting with the current challenges that we see throughout the Americas and I work on projects through most of the Americas especially focused on North America so challenges we see in many regions are water shortages and there's many needs to reduce water consumption so with this in mind there are many challenges associated with processing water that can be reused and one thing decanter centrifuge can provide is ways to efficiently recover those waters challenge number two oftentimes comes down to space requirement and this is oversold but we can say footprint we'll get into that as we talk about the machinery in a moment other challenges that are very ongoing to everyone are regulations becoming stricter less water allotted to mining because they have to compete with many other needs and then essentially the social aspect of being able to safely function around communities and the environment increasingly more challenging to a mining organization also overall there have been many many items that have created efficiency in mining but there's a need for improving operational efficiency evermore to get the most return on the investment for mining operation the with the decanter centrifuge which is a package system we'll talk a little bit more about the internals we have technology that can help address all of these items in a very efficient manner and we will continue with what some of those advantages are probably the key elements are improved water recovery most of the times when we have look up projects we have a great deal of mining experience that initially started in copper crud recovery and learned and understood the aspects of mining and then we started focusing with larger machines and focusing on water recovery the most important element being can we be very efficient at recovering water especially in areas where water is scarce and valuable so we can create a high dryness of material and a very high rate of clarity on the water return the point I made about small footprint comparable to the installation processes for some other technology the installation of multiple machines to handle 5,500 tons per day is roughly 30 by 50 meters installation you're seeing in that screen is from a pilot test that will come up in a little bit later in this program the less one other important element is that in most instances the machines do not have to be enclosed or inside no large structural footprint for a building is required to house the machines cost-effective centrifuge can be quite cost-effective just in reduced personnel cost the machine as you can see in this slide we have four people that don't know what to do the machine is generally mostly automated and can run over a long series of time with just operational supervision and not a great deal of continuing service or labor demands routinely throughout a run session the equipment can also function 24 hours a day with little or no operator interface machines are small enough in such situations that it's more of a truckload rating or a few truckloads that can be shipped mostly assembled and don't require a great deal of assembly per machine to create the installation other parts of the centrifuge are it is a reliable improving technology centrifuges have been operating since the 1950s in all sorts of areas and applications everything from food to wastewater to reprocessing of animal byproducts so many many applications fish processing most importantly in any of those applications a high percentage of run time is really important as is maintenance flotwig and we'll go into some points in just a few moments has worked very diligently to armor these machines to where they can take the abrasive and rough requirements that are needed with mining slurries and tailings and we have a global network of service and service experts to keep the machines up and readily available again highlighting the conditions in which a machine is steady state or able to function in conditions shown in that photograph what I want to move to next is the principles and what makes a decanter functional and what goes on within a machine so the decanter sees a feed that enters into one end and in this case into the left of the slide feed comes in it's discharged in the center of a rotating bowl and the rotating bowl uses accelerated gravity which is essentially the same process that happens naturally in a steady state happens several hundred to several thousand times faster in a centrifuge the discharge coming off the centrifuge one way out of the machine is clear water that has been extracted and separated the other end of the device delivers a solid output and the solid output has been essentially pushed to the outer walls of the machine and scraper augers drag it out and send it out through a solids discharge we'll speak only in general about the water recovery and the solids each application is incredibly different for what kind of solids return we can get and so instead of talking in very general numbers I'll simply say that as you look at an application we'll make a determination of the expected dry matter off the solids end our goal is almost always to produce the clearest water possible for reuse and so we have defined our focus and our niche on very improved return water as the key element that makes our machines and installation successful next I want to touch on separation efficiency this slide is very representative of what happens that we come in with a slurry that can be mostly water we extract 90% of the water out of that slurry and have a clean centrate with centrate being the clean water that leaves the machine and a much drier solid turn from a slurry again timing keeps me from a lot of detail but overall that's the general formula extract all the solids return clean water I mentioned a little earlier that one of the things we invested in heavily was armoring the machine without reading every one of these I'll just highlight some key fundamentals one of the real elements is within the bowl itself we actually put welded wear strips in there the material that we're processing builds up between those wear strips and makes a wear pattern that lets the slurry in the machine and the solids that are being extracted rub against each other instead of rubbing against the bowl we also along the conveying scroll that's within the machine we put tungsten carbide armoring tips in place anywhere the fluid passes in or out of the machine has special protections of special hardened shell cast materials and or tungsten carbide other thing that's important most people until they reach deeply within a centrifuge think of a high speed rotating element and the wear that they can see in say centrifugal pumps etc once fluid enters a centrifuge machine the only wear speed that is exposed is the differential speed between the bowl rotation and the scroll which most times is between 1 and 15 rpm so the wear within the machine is much lower than the operating speed that you think about and much different than a pump or other rotating items so with that I'm going to go on to some case studies some of these I want to just highlight that most of these case studies I will be presenting about five of them flood week Peru has a great deal of information that supports these and I'm simply giving a very brief overview again in the interest of saving time so first case study comes to us from Brazil in a diamond mine and our goal that this was to come in after some other parties had been not very successful with centrifuge technology and they were about ready to give up on centrifuge technology and we had the opportunity to pilot before that occurred so additional history again available from the local floodway Peru to dig deeper into this important thing here is that our results in our pilot that moved on to installation recovered 60% of the processed water was able to be directly circulated back for reuse and that was our target next slide is just a little bit about the cake solids coming off of it without percentages etc again in the hands of the local rep can explain some of that I just wanted to put in front of you that this matter can be manageable by conveyor dry to the touch etc next case study comes from Peru this project was essentially aimed at recovering some material out of a tailings dam that was nearly full we had very very good results on this with reuse water that was readily available for immediate reuse goals and our desired results were on track with the goals of the project a little bit of background this slide top left shows the raw water that we had or the raw slurry and then the cleared centrate that had been coming off after the machine and this project was simply to recover some space in an existing tailings pond that was no longer settling well additional case study coming up next few key facts about it gold and silver mine this project was all tied to a very high demand on not only water cost but water availability additionally you'll find more supporting information from Flatwick Peru about the actual operation I think I'm only out to highlight that we are operating and have a good deal of success in these areas this proved well and has turned into an installation for us Mr. Ostrom you have two minutes to finish your time okay thank you um study four in southern Peru copper mine they were losing a great deal of water to evaporation so our goal was to recover that water and very successfully again local agent can give you some additional information about the project I'll move on to a slide of the test installation turned into a final installation a test tube example of the slurry before clear water after a good example of what we're doing next up Santa Cruz gold mining operation here the challenge was to actually recycle water in an existing tailings lagoon and recover material that was then turned into paste for backfill these are some slides quickly especially of the slurry inbound and the water recovery that was taking place with a little bit of information about the installation few conclusions and I must tell you that we did limited facts in the interest of putting quite a few items to show that we had local ongoing projects in front of you our conclusion has come to that the use of centrifuges for recovering process water and dewatering tailings is an effective solution and that there are many benefits to be gained from it and we based on some of the space constraints etc we can provide a package solution that's compact durable and easy to operate with that I move on to the last slide for I'll let Jimmy wrap up with just a little bit Jimmy Cordova Flotwig Peru I hand it off to you thank you very much Mr. Armstrong for your presentation today now we have a round of questions we have had many consultas from all of the as connected through the platform of the zoom and 150 connected and through our Facebook live from Minero our expositors have been able to answer the questions through the pestaña of questions and answers zoom but there are some questions I would like to ask you to the first question is for the company Andes Andes Peru para Javier Mendoza what consideraciones se debe tener en cuenta a la hora de diseñar construir y operar instalaciones para el manejo de arreglades cuál es el soporte que brinda la empresa en esas tareas ok muchas gracias por la pregunta si bueno en realidad son muchos factores que se toman en cuenta una de las principales y que ahora digamos se toma mucha relevancia es el tema interno o la parte ambiental es decir en dónde voy a colocar yo la presa de reglades en qué áreas en dónde o qué áreas son las que voy a impactar y qué es lo que hay aguas abajo de esa presa de reglades qué condiciones ambientales hay qué comunidades son las afectadas cuántas personas son las que podrían estar afectadas en este caso muy aparte de las condiciones técnicas mucho tiene que ver las condiciones sociales y ambientales realmente hay una responsabilidad de parte nuestra de poder hacer una buena gestión de la presa de reglada luego después la parte técnica obviamente hay que mucho el manejo y la gestión del agua el agua cada vez se vuelve mucho más importante el manejo y una buena gestión de los reglades cada uno de los expositores escucha bien técnicas o equipos que pueden reparar el agua pero sí por el resumen que son el entorno ambiental y social y obviamente la parte de gestión del agua de los reglades perfecto muchas gracias también tengo una pregunta para el señor de la empresa Andrix que tan lejos estamos de que el tema de la gestión de arreglar espacio debe ser un pasivo para convertirse en un activo que genere valor cómo participan las tecnologías de Andrix en este nuevo concepto gracias por la pregunta eso es un poco compleja compleja la respuesta lo cuán lejos estamos eso es complicado comentar va mucho por las cuestiones políticas tanto de la empresa cuanto de los países yo veo que las tecnologías están aquí vimos un montón de tecnologías siendo Andrix o siendo de otras empresas que están disponibles para hacer todos los tipos de estudios técnicos para obtener las mejores respuestas y obtención a estos puntos pero realmente las las tecnologías están ahora va mucho de la voluntad de las empresas en hacer perfecto a ver ahora quisiera hacerle una pregunta al señor Terci Cruz de gerente general señor Cruz acá nos pregunta ¿qué tan severa puede ser la abrasión a la que se emprendan las tuberías en la gestión de relaves ¿por qué es importante que las tuberías que se empleen en el proceso tengan una composición especial? correcto gracias por la pregunta no definitivamente la abrasión en los relaves es alta considerando considerando que es una mezcla es una combinación de sólidos en suspensión restos de mineral molido y que tienen que llevarse hasta una presa de relaves entonces dependiendo de la concentración de esto y de la geografía o la distancia que se tenga que transportar se genera la fricción de estos sólidos en suspensión con la tubería de tal manera que los usuarios generalmente se ven obligados a estar cambiando las tuberías o girando las tuberías como para alargar sus tiempos de vida y en algunos casos eso es muy frecuente muy repetitivo y definitivamente es un costo importante en la operación del cliente perfecto muchas gracias ahora una pregunta para el señor Antonio Apsioli de Perú sabemos que la recuperación de agua en la industria minera es un aspecto muy importante siendo así ¿qué aportes brinda la tecnología de relaves en pasta por ejemplo los espesadores de alta densidad y de cono profundo? Sí gracias por la pregunta sí una de las desvantajas de los espesadores de pasta son básicamente como he dicho en la presentación es volumen el volumen cuando se compara a los espesadores convencionales se logra una cantidad de sólidos muy alta básicamente cuando llegas en la condición de la pasta tienes la curva de yudistras que hemos estado la curva de yudistras está como uno o dos puntos percentuales distante de los filtros entonces casi que se llega a una condición de espesamiento como algunos puntos percentuales cerca de un filtro con un tiempo de secado cero claro que los filtros se pueden lograr un poco más de secado pero una de las ventajas en los espesadores de pasta es que el costo operacional es casi lo mismo el costo de energía para el drive no sea nada más que 10 o 15 caballos más alto el costo de floculante es básicamente lo mismo la unidad es un poco más cara pero el opex del producto es muy bajo y eso hace adicional con la ventaja de tener un equipo que puede te dar una calidad de agua superior los los espesadores cuando son bien dimensionados pueden producir una agua comparable a la agua de clarificadores eso es un avantage grandísimo porque tienes una agua de bajo costo recuperada cerca de la planta que se puede utilizar en los procesos industriales seguintes muchas gracias bueno finalmente una pregunta para el señor ostrom de la empresa blog web no sé si tú me puedes ayudar con la traducción este Jimmy bueno la pregunta es la siguiente porque es importante que la industria minera empiece a considerar con mayor interés las tecnologías para la deshidratación de relaves cuánto puede aportar en materia de sostenibilidad y cuidado de medio ambiente bueno directamente mejor lo respondemos desde acá de flow web perú mira la tecnología de flow que aportan para lo que es la deshidratación de relaves está siendo bien utilizada y hemos tenido procesos aquí en perú de gran éxito actualmente consideramos que el proceso que mantenemos de acuerdo a los decantadores centrífugos nos permite estar presentes 360 días al año en trabajando de forma continua a diferencia de otras tecnologías consideramos que es una tecnología que menos invierte en mano de obra en mantenimiento y en repuestos es mucho más largo su proceso y su libertad el tamaño es bastante más compacto que requieren respecto a las tecnologías y en sí invitamos a que puedan recibir más información de esta tecnología que no es nueva ya llevamos 60 años en mercado tecnología alemana que llegó a Perú ya hace buena cantidad de años y estamos poco a poco ya siendo aceptados y tenemos ya procesos bastante definidos yo creo que la aceptación en las regulaciones medioambientales que tiene Perú y que requieren soluciones prontas inmediatas la tecnología que tiene Flowit justamente apuesta para poder absorber estos requerimientos y estas necesidades perfecto muchas gracias bueno ya el tiempo nos ha quedado bastante corto es un tema muy interesante el que hemos tratado el día de hoy sobre el tema de tratamiento de helades también una parte crítica dentro de una operación minera hemos tenido muchísimas preguntas de parte de nuestros presentes que han sido respondidas de forma interna por nuestros expositores agradecer a los más de 150 conectados a través de la plataforma de Zoom los más de 50 conectados otra vez en nuestro Facebook Live de Rumbo a Minero también recordarles que esta que esta presentación este webinar va a quedar grabado en el Facebook de Rumbo a Minero por si alguien bueno ya de por si me comentaron a escribir indicando si es que va a estar esta ya esta presentación grabada sí le digo que pueden verla en cualquier momento en el Facebook de Rumbo a Minero agradecer nuevamente a todos nuestros expositores del día de hoy el señor Javier Mendoza talento de la zona de Andres de Estado Alcari Business Development Manager Mining Industria de Andres Percy Cruz gerente general de CIGECO Antonio Accioli ingeniero de Proceso Senior de West Berú de Perú Carri Armstrong Global Mining de Flotec y también al señor Jimmy Córdoba ingeniero de ventas para minería de Perú de la empresa Flotweb también bueno por mi parte muchísimas gracias a todos ustedes y los dejo con Gabriel Chicoma para la despedida final gracias Miguel gracias a todos nuestros expositores que nos han acompañado el día de hoy y también a todos nuestros asistentes vía Zoom y Facebook recordarles que este jueves 20 tendremos el webinar técnico molinos chancadoras hidrociclones arandas y agitadores pueden inscribirse a través del Facebook de Rumbo Minero los esperamos entonces el día jueves muchas gracias por conectarse nos vemos hasta luego muchas gracias a todos por acompañarnos hasta luego gracias también muy amable gracias muchas gracias muchas gracias gracias